esta es la trenza que os voy a enseñar a hacer con un semirrecogido y dos versiones de trenza del derecho y del revés vamos a comenzar cogiendo una repartición en la parte superior y comenzamos con la primera versión que es la trenza de cinco cabos de raíz la sección que hemos cogido en la zona frontal vamos a dividirlo en cinco cabos vamos a comenzar con el cabo del extremo de la izquierda que va a pasar por encima del siguiente mechón y por debajo del siguiente dejamos esos dos separados y vamos con la otra esquina y hacemos otra vez una trenza de tres dejamos los dos mechones caídos y volvemos a los tres cabos como es de raíz lo que vamos a hacer ahora es coger una sección vosotros veréis si la queréis más finas, más gruesas le vamos a unir al primer mechón que está en el extremo y vamos a hacer una trenza primero por arriba y luego por debajo y esos dos los dejamos a un lado para ir al otro lado lo mismo, tenemos tres cabos vamos a coger otra sección vamos a unir al mechón o al cabo que está más en el extremo y volvemos a hacer una trenza primero por arriba segundo por abajo y esos dos los dejamos y volvemos a coger los otros tres cabos así es más fácil porque todo el rato vais a trabajar con tres cabos entonces es como si haríais una trenza normal que si tenéis los cinco cabos juntos en la mano aunque luego lo veréis lo unimos al primer cabo y volvemos a pasar por arriba y por abajo y los dos primeros cabos que quedan ahí los dejamos sueltos y cogemos este último que hemos pasado y los dos anteriores ya tenemos otra vez tres cabos y volvemos a coger otra sección que le vamos a unir al cabo que está en el extremo y otra vez pasamos por arriba luego lo pasamos por debajo si os es más fácil os podéis ayudar así con pinzas sujetando los dos cabos que vayáis dejando sueltos yo voy a hacer un semi recogido pero de esta manera podríais trabajar una trenza completa podéis hacer un semi recogido hasta la altura que vosotras queráis más arriba, más abajo separamos los dos mechones de un lado volvemos a coger los tres y otra vez cogemos otra sección unimos al cabo que está en el extremo y hacemos una trenza de tres primero pasa por arriba y después pasa por abajo veis que siempre empezamos la trenza con los extremos y como es la trenza de cinco cabos normal el primer mechón que pasamos siempre pasa por arriba aquí por ejemplo voy a mantener todos los mechones veis que no voy a ir soltando ninguno para que quede la trenza más prieta así que tenéis que coger agilidad y aquí ya vais a empezar a trabajar todos los dedos de las manos y trabajamos igual pasa por arriba luego por debajo dejamos esos dos a un lado y con los otros tres del otro lado lo mismo primero por arriba y luego por debajo si veis que aún así necesitáis dejar como anteriormente con la pinza sujetos los mechones lo que sea más fácil para vosotros yo voy a hacer hasta ahí porque el cabello tiene capas y si no se me va a soltar mucho el cabello así que coloco la goma y este sería un resultado la trenza de cinco cabos normal en la melena suelta pues podéis llevar ondas un cabello rizado natural tenacillas liso con la plancha o liso natural tenéis infinidad de opciones vamos a la segunda opción que sería la misma trenza pero invertida esto quiere decir que la vamos a trabajar igual pero cuando comencemos la trenza en vez de ir el mechón por arriba va a ir por debajo tenemos los cinco cabos así que pasa el mechón primero del extremo por debajo de un cabo y por encima del siguiente y lo mismo con el otro lado cogemos una sección para el siguiente cabo que vamos a pasar lo unimos y primero va por debajo y luego por encima en este caso yo no voy separando los mechones pero podéis dejar como antes hemos hecho que hemos dejado sueltos aquí ya vais a trabajar con los 10 de 2 estos dos los dejaríamos ahora separados y volvemos a los tres como vamos a comenzar con ese cogemos una sección que se lo vamos a unir y entonces pasa por debajo y por encima del siguiente estos dos del lado izquierdo se quedan separados y vamos a trabajar con los otros tres cogemos otra sección que lo unimos al cabo que está en el extremo y otra vez pasa primero por debajo y luego por encima del siguiente y ahora los dos primeros cabos de la derecha son los que se van a quedar ahí agarrados sin utilizarlos cogemos otro mechón y así hasta donde queráis hacer el recogido si lo vais a hacer como yo si queréis hacer una trenza entera si clicáis arriba a la derecha os llevará el enlace de un recogido en diagonal de esta trenza completa la verdad que es un recogido precioso si queréis echarle un vistazo clicáis arriba y yo voy a hacerlo hasta ahí así que no voy a unir más mechones el primero pasa por debajo y luego por encima del siguiente nos quedan esos dos en el lado izquierdo y con los de la derecha vamos a empezar otra vez por debajo y por encima yo en mi caso una vez que quedan sujetos los otros dos con el índice sujeto el segundo cabo para que sea más fácil sujetarlo cuando cojáis ya maña con todos los dedos de la mano vais a ver que es muy fácil de hacer lo voy a hacer hasta ahí podemos ir abriéndola a nuestro gusto podéis abrir más o menos dependiendo del grosor que le queráis dar a la trenza colocamos la goma y esta sería la segunda ya sabéis que estoy en facebook twitter, instagram ahí podéis seguir viendo más peinados nos vemos pronto hasta luego